Siendo las 20 horas con 35 minutos, damos comienzo a la sesión ordinaria que ha sido programada para el día de la fecha en el marco de la citación número 1091. Contamos en esta sala de sesiones con la presencia de 16 señoras y señores concejales. En primer término, antes de pasar al abordaje de los puntos que conforman el orden del día de esta noche, quiero invitar a la concejala Alicia Chulia a proceder al izamiento de nuestra bandera nacional. Tarea para la cual nos vamos a poner de pie. Bueno, muy bien. Antes de pasar a la consideración del punto primero del orden del día, me voy a apartar muy brevemente del protocolo de la sesión porque quiero hacer un especial agradecimiento a quienes nos están visitando en esta noche y que van a ser protagonistas de esta noche y de lo que va a transcurrir en pocos minutos nada más. Quiero agradecer especialmente la presencia en esta noche de la señora Silvina Herrera, hermana del recordado hijo de Salto, Walter Almirón. Quiero agradecer también la presencia de los veteranos de la gesta de Malvinas que hoy nos están visitando. El señor Dardo Forti, el señor Fornés, el señor Bucolini, Walter Díaz, Osvaldo Macri, Daniel Bucolini, el señor Rubén Boschman, el señor Realdo Boriglio, el señor Carlos Alonso, espero no estar omitiendo a alguien, las enumeraciones a veces hacen que cometamos errores, si es así pido las disculpas del caso. El recuerdo también y el reconocimiento a quienes por motivos personales no han podido estar presentes esta noche, dos veteranos también de la gesta Malvinera, el señor Córdoba, el señor Oeste Di Gregorio, también nuestro saludo y nuestro reconocimiento hacia ellos. Entiendo que no está presente la señora Graciela Ayer, esposa de Ariel Farini, otro de los tripulantes del crucero ARA General Belgrano, que sobrevivió al conflicto y que partió hacia la eternidad muchos años después. Nuestro saludo, nuestro reconocimiento a Graciela también. Y he hecho al periodista Aníbal Marzano, que también nos está visitando, un permanente promotor de la causa Malvinas en nuestro pueblo, a los medios de comunicación, el agradecimiento por su presencia esta noche. Y dicho esto, dicho este agradecimiento, que es muy merecido, vamos a pasar, sí, y agradeciendo al cuerpo que me ha permitido esta pequeña licencia que se aline un poco del protocolo de la sesión, hecho este agradecimiento, vamos a ir a pasar al abordaje del orden del día de esta noche. El punto primero del orden del día corresponde al expediente 072-D de 2021, contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación de acuerdos, obras públicas y de hacienda, presupuesto y cuentas. El tema es Plaza Héroes de Malvinas. Vamos a dar lectura por la Secretaría al proyecto correspondiente. Bien, visto el artículo 27, inciso segundo del decreto ley 6.769-58, Ley Orgánica de las Municipalidades, y la ordenanza número 171-2018, y considerando que es imperioso concentrar a nivel local en un espacio, el homenaje permanente a los argentinos que participaron en la gesta histórica de Malvinas. Por la Secretaría del Cuerpo, vamos a proceder a tomar votación el mismo. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Luego de este momento de emotividad y de la sanción de este proyecto de ordenanza, vamos a continuar, porque también hay otro homenaje que va a tener lugar. Antes de pasar a tomar votación, hacíamos mención en la apertura, un reconocimiento, un agradecimiento a quienes están presentes, el saludo a quienes no han podido venir, a sus familiares. Entonces, mencionamos también a otros dos veteranos, hijos del pueblo de Salto, al Teniente General Martín Antonio Balsa, al señor Gustavo Zapata. Va también para ellos nuestro saludo en esta noche tan especial, y nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por lo que han hecho por nuestro país. Así que dicho esto, si no nos queda nadie pendiente en uso de la palabra, y a posteriori, como siempre, le ofreceremos a alguno de los invitados a quienes se habla la palabra, vamos a pasar por la Secretaría del Cuerpo a tomar votación del proyecto. Aprobado por unanimidad.